Señores, hoy 30 de mayo del año 2021, nos encontramos aquí en el hogar de nuestra madre, Petronila Peguero, y junto de ella está uno de sus hijos, el doctor Francisco Silvestre Peguero, quien va a responder algunas breves preguntas en presencia de su madre. Francisco, ¿qué enseñanza de niñez recuerda tú de mamá? Bueno, dentro de muchísimas enseñanzas, yo pudiera decir que me enseñó a trabajar, que me enseñó a ser honesto, que me enseñó a ser puntual, que me enseñó a tantas cosas, que eso es lo que tengo como base de formación, y lo que estoy también delegando también a mis hijos. Todo un ejemplo de trabajo y de nacidad laboriosa, y todo lo que se puede esperar de una noble y verdadera crianza campesina, pero con dignidad. Básicamente, ¿qué tú admiras de esa señora? Bueno, muchísimas cosas dentro de ella, su honestidad, su tenacidad de trabajo, su perseverancia, dentro de otras cosas, su honradez, múltiples cosas, de todo una madre ejemplar. Bueno, si puede, por favor, señalarnos alguna anécdota de ella, en particular, de aquellos años de juventud, dentro de la cual te pueda incluir tú. Bueno, de las anécdotas... Mirando acá. De las anécdotas que puedo recordar, así, súbitamente. Bueno, recuerdo de cuando laboraba en mi niñez en el campo, que cuidábamos los animales, las bestias y las vacas del campo. Cuando mis hermanos mayores no llegaban a eso de las 7 u 8 de la noche, ya mi madre, en la cocina, haciendo lo que es la cena, se turbaba, si no lo veía llegar. Entonces, ella tenía un sonido de guerra, o un sonido peculiar, de una leona de guerra, que decía así... Pero lo decía más duro. Y ese u-hu penetraba más allá del aroma de Emilia, la bruja. Y cuando mis hermanos, y yo en ocasiones también, oíamos el u-hu-hu, respondíamos de igual manera. Y ella respondía, Ah, ya vienen por ahí los muchachos. Ya respondieron el u-hu. Finalmente, siente en estos momentos decirle algo que nunca le haya dicho y dentro del mismo sentir siente pedirle perdón o excusa por alguna razón u otra que quisiera servir de desahogo en este momento bueno en mi mente mi corazón no tengo ninguna situación que me turbe o que si la viera hoy partir dijera guau se fue mi mamá y no le dije perdón por tal o cual cosa no tengo nada pendiente ahora sí tengo que no le he dicho bueno no le he dicho nunca por ejemplo en este 2021 día de las madres hemos sobrepasado la pandemia y seguiremos adelante nunca le he dicho gracias al hermano francisco silvestre peguero y ya finalmente mirándole a los ojos a nuestra madre puede decir algún sentir final que no quisiera dejar escapar en estos momentos bueno que yo le diría doña somos más que bien aventurado yo conocí el evangelio primero que usted a pesar de que usted es mi madre pero al tiempo de yo verle conocido hace algunos años también me regocije que usted aceptó al señor y aún ya en la postremería de los años y cristo puede venir o nosotros podemos llegar a partir de este mundo y juntarnos con él de una forma u otra sea hoy o sea mañana mi meta es nuestro sueño es que sigamos viviendo para toda una eternidad en el reino de los cielos gracias por su participación identifíquese nueva vez francisco el número 5 de mis hermanos gracias por su participación